Doctor Gustavo Adolfo, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Luis. ¿Cómo está? Oiga, una pregunta, doctora. ¿Ha podido usted tener acceso, supongo, a esta información que se ha circulado y manejado en los medios de comunicación en torno a las quejas que han lanzado algunos peritos argentinos que estuvieron trabajando en el caso de los normalistas de Ayotzinapa? Bueno, he recibido la información periodística, he visto específicamente los informes a los que se refieren en cuanto a las discrepancias que se observan. Sin embargo, no es tan infrecuente que en las pruebas de ADN haya errores o discrepancias. La mayoría de la gente cree que las pruebas de ADN son algo infalible y que nadie se equivoca nunca. Pero en la práctica no pasa eso, a veces hay errores. En el caso de las pruebas de ADN, bueno, pues hay una situación importantísima porque lo platicamos en su momento, doctor, fueron enviados los restos a Innsbruck, a Austria, y bueno, pues al final los investigadores en Innsbruck pues han señalado, al menos en la primera etapa, que los huesos estaban tan calcinados que no podían ya sacar ningún resto de ADN, ningún resto genético. Sin embargo, bueno, lograron identificar uno de los huesos como uno de los muchachos y de ahí, no sé si legalmente comenzó esta situación de tratar de inferir que si había uno de los muchachos, uno de los restos identificados por Innsbruck, pues entonces podría deducirse que los demás sufrieron lo mismo. ¿Esto sucede en algunas investigaciones? Es decir, ¿se pierden, no sé, seis cuerpos y nada más se puede identificar uno y se infiere que los otros seis pues también estaban en el lugar? Es una pregunta compleja porque eso depende de las características de la investigación, pero no me parece que se puede inferir desde allí que estén cuerpos que no han sido hallados. Ok. Pero insisto, es una opinión personal y no sé si desde la investigación pueden llegar a otras conclusiones distintas. Lo que quiero decir es, si hay otros elementos suficientemente valederos como para asegurar que había otros cuerpos, bueno, pero desde el ADN no podemos inferirlo. Claro. Hay otros elementos y a mí me llama mucho la atención este tema, doctor. Doctor, justamente usted, por ejemplo, es especialista en genética forense, es especialista en ADN, ese es su campo. Yo entendería que usted es un perito argentino y lo digo con todo respeto, pero usted pues a lo mejor no podría saber de balística, por ejemplo. No, claro que no, claro que no. Y es más, no sé, muchas veces nos preguntan los jueces de áreas ajenas a lo que nosotros somos especialistas y bueno, le respondemos que ese no es nuestro campo de acción. Se lo pregunto porque justamente señalan algunos de los científicos de los peritos argentinos que están aquí en nuestro país que los excluyeron de algunas pruebas y la Procuraduría señala, bueno, es que no acreditaron que fueran especialistas en pruebas de balística. Y bueno, es posible, es posible, eso sería razonable. Claro. No sé si el grupo que está trabajando allí tiene expertos en balística o no, eso lo desconozco. Pero bueno, naturalmente que para hablar de cada área de la ciencia, en los últimos años el área científica ha evolucionado muchísimo, con lo cual nosotros no podemos abarcar conocimiento en todos los campos, ¿no? Por eso es que lo que hacemos es, bueno, superespecializarnos en un área, como en el caso de las pruebas de ADN, y otros colegas especializan en otras. Pero no podemos abarcar todo un solo especialista o un grupo pequeño de especialistas. En el caso de las pruebas de ADN, supongo que usted está, pues al menos con información de la prensa, de estos restos de los normalistas que fueron enviados hacia Innsbruck, bueno, dicen los especialistas en Innsbruck que no pueden sacar los restos de ADN de la manera, digamos, convencional y que ya nada más faltaría una sola forma. ¿Conoce usted esta última forma que es, tengo entendido, pues de la más alta tecnología, pero tiene el riesgo de destruir el hueso? Bueno, hay muchas tecnologías nuevas, todavía no suficientemente probadas, que, bueno, a veces a nivel experimental los grupos que trabajan en esto lo quieren aplicar en la cuestión judicial. Sin embargo, eso no es correcto, porque una de las exigencias de la genética forense es que la tecnología y los métodos que se emplean en los análisis sean probados y efectivamente reproducibles por otros laboratorios. Yo no puedo inventar un método y aplicarlo a lo judicial inmediatamente, porque eso no tiene validez. Entonces, habría que ver cómo es que salvan ese aspecto. Hay mucho de nueva tecnología, pero no es aplicable hasta que no sea probado, no es aplicable a las cuestiones judiciales. Y si no, estaríamos en la incertidumbre de decir, bueno, este método lo estamos viendo si funciona y lo aplicamos a una causa judicial, se dicta una sentencia en ese tema y después resulta que el método no servía. Entonces, por esa razón es tan estricta esta cuestión de la genética forense. Yo puedo experimentar lo que quiera, pero no puedo aplicar eso a una causa judicial real. ¿Qué es lo que sucede, doctor, cuando hay cuerpos que ya no se pueden identificar? ¿Qué es lo que ha visto de acuerdo a su experiencia que sucede en estos procesos judiciales? Cuando le dicen a usted, oiga, trate de identificar aquí, y usted señala, como nos dice, pues no hay ADN, no hay nada donde pueda trabajar, por lo que ha visto que pasa con esos casos. Bueno, eso es poco habitual en nuestro medio, aquí en la Argentina. Sin embargo, hemos visto que en México hay algunas metodologías que utilizan algunos grupos que directamente calcinan completamente el cuerpo y no dejan restos de ADN. Es difícil de suponer, digamos, de pensar que esto ha ocurrido con una cantidad tan grande de cuerpos como los que se supone que desaparecieron. Esto creo que ya lo mencionamos en la entrevista anterior. Pero, bueno, si es que eso ha ocurrido y se consiguen las pruebas suficientes, no tendrá que haber sido así, ¿no? Bueno. Nosotros no tenemos, concretamente, nosotros no tenemos experiencia en calcinación completa de huesos. Hemos tenido casos de cadáveres quemados y demás, pero no a un nivel de calcinación total que impide completamente el hallazgo de ADN y, por lo tanto, la identificación. Una vez que el cuerpo está calcinado, o sea, reducido a mineral, y como el ADN es un compuesto orgánico, ya no queda ningún resto posible de ser estudiado. Y no hay metodología que lo pueda subsanar. Le debo ser muy franco, doctor. Me da hasta un poco de pena. Y es que es cierto. O sea, estamos ante un nivel de salvajismo brutal. No nada más hablamos de cuerpos que son totalmente incinerados, sino también hay historias que se repiten a lo largo de los distintos relatos del crimen organizado de cuerpos que son sometidos a ácido, por ejemplo, durante un buen tiempo. Y pues bien lo dice usted. Es que no son tan salvajes allá. Es que no están viviendo una situación como la que se está viviendo en estos momentos en el país. Sí, sí. Bueno, tenemos una criminalidad alta aquí también, pero no en ese tenor. No en ese tenor, claro. Sí, sí. Bueno, pues, doctor Gustavo Adolfo Penancino, siempre un placer hablar con usted. Gracias, doctor, por haberme tomado la llamada. No hay por qué. Muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao.